¿Cómo ha sido esta pregunta? ¿Dos a uno? Para la opción negativa, porque hemos jugado muy mal, ya en la primera parte creo que entrar pero uno al descanso era inmerecido por los méritos de uno y de otro, sobre todo en acercamientos y demás y luego la segunda pues hemos jugado fatal, no dábamos un paso a derecha, con poca intensidad, con poca, no sé si actitud, muy poco acierto y de ahí que bueno, que el dominito ha estado acertado en las llegadas que ha tenido, no ha tenido tanta forma en la primera parte pero sí verdad que ha estado muy efectivo y nos ha remontado el partido, creo que merecía nada ¿Se salva alguien de los jugadores? Porque de pronto se han visto casi todos más Sí, bueno, pero hay que lo malo es el entrenador, eso no hay ningún problema si han jugado mal es porque los habré dispuesto de una manera negativa y ya está pero he visto, sí que verá poca intensidad, he visto cosas que sí que me fastidia porque este equipo tiene que caracterizarse por humildad, por mucho trabajo, por mucha ilusión que venimos demandando durante todo el año y hoy no lo hemos tenido y la verdad que nos han comido, un equipo que bueno, tenía el que ganar su orgullo, su honor y nosotros pues no hemos defendido este proyecto como lo tenemos que defender, como lo habíamos defendido en otros partidos Al margen de tu culpa, lo que sí está claro es que, no os digo lo que decía que el culpable es el entrenador y yo creo que al margen de eso, me parece que no se les puede dar la píldora ni legalarles a los chavales pues si hablamos que el otro día es impresionante, mira hoy cómo responden Sí, hoy hemos tenido la cara B, el otro día tuvimos la cara A y hoy la cara B pero es que nosotros no nos podemos permitir el lujo de tener cara B porque no sabemos ganar los partidos con cara B, otros equipos sí, con mucho oficio y este partido quizás si llegamos a estar un poquito más seguros atrás pues hubiésemos empatado, ganado, seguro pero ni así, creo que ya en la primera parte casi nos rematan un par de corners, sobre todo Paco han tenido y ya tenían opciones de marcar y luego en la segunda pues quizás al jugar mal y al estar poco acertados pero no hemos estado sólidos y quizás otro equipo pues sí que sacaría tajada nosotros somos así, nosotros no somos cara A o cara B, con la cara B cuando ganamos los partidos Es simplemente el cliente hoy, lo digo, ¿qué contexto lo ves tú o cómo lo ves? No, el cliente no, es una demostración de que nosotros si no entramos al 100% en todos los partidos pues lo pasamos mal cuando hemos entrado al 100% pues podemos ganar cualquiera como hemos demostrado y somos difíciles de ganar pero cuando no hacemos bien las cosas y no hacemos nuestro trabajo pues no cualquier equipo porque el dominista no es cualquier equipo, al contrario, yo creo que es un gran equipo pero sí es verdad que tenemos muchas posibilidades de perder Pensando que en el San Vicenteño es el mejor momento para una jornada de una semana de tres partidos tienes una derrota y cuanto antes se juegue mejor A mí está claro, esto es el deporte del lunes, tanto cuando se gana como cuando se pierda a ver qué pensaría San Vicenteño en estos siete días de tres partidos va a ser complicado a nivel físico, sobre todo porque ya ha aparecido el calor y quizás vengan los problemas musculares y demás pero sí es verdad que nosotros tenemos que pensar pero ya con la cabeza fría en ganar a San Vicenteño porque son tres puntos importantísimos ya que creo que el arroyo empieza el LPV que dicen, el Jerez va al juego de Sporting Villanueva y ahí nosotros sí que queremos aprovecharnos igual que se aprovecharon ellos cuando nosotros jugamos contra el 3-1 ¿La mejor de hoy la derrota del Mérida? Sí, está claro, está claro Lo mejor de hoy el resultado, aunque es pobre decirlo porque tienes que ver lo tuyo pero bueno, faltando creo que siete jornadas, a ellos ocho pero sí es verdad que continuamos con los siete puntos, más gola verás igual que los cuatro puntos al arroyo y gola verás creo que nosotros tenemos que ver, tenemos que mirar al arroyo y al Mérida pero primero nosotros, primero nosotros e intentar desenderezar o intentar jugar siempre con la cara a la que la tenemos porque si estamos arriba es porque somos un buen equipo y hoy no hemos, yo creo que la acción de Don Benito no ha visto al verdadero esquema de una deportiva